¡Hola chicos! ¿Cómo están? Me parece súper bien. Yo la Chenda en el Sal decorando pasteles y esta vez vamos a hacer algo de mis panes favoritos de toda la vida, que es el pan de muerto a pesar o a pesar de todo el mundo o lo que sea. La verdad es que yo soy mexicana y sí me gustan mucho mis tradiciones y me encanta el pan de muerto. Si quieres saber cómo hacer este pan, recuerden que pueden checar por ahí el video del pan de muerto con tu tera que tengo antes porque aquí les voy a enseñar cómo hacerlo de este color rosita y un relleno delicioso que estoy segura que les va a encantar con el táctil blanco de Chardilla. Así que vamos a ver cómo se hace. Y bueno, los ingredientes que vamos a utilizar es súper sencillo porque vamos a estar azúcar, que es para darle ahorita colorcito, nuestro color rosa, mantequilla líquida y por supuesto nuestro pan de muerto. Si quieres ver cómo hago el pan de muerto, puedes ver el video que te voy a dejar aquí abajo que lo tengo relleno delicioso con trema vellana. Y si no, también puedes comprar tu pan de muerto y simplemente quitarle el azúcar con una brochita para hacer este paso que vamos a hacer. Así que vamos a ver. El primer paso es que vamos a poner nuestro azúcar en una brochita. Vamos a aplicar colorante en unas gotitas. Cinco gotitas así y vamos a empezar como a darle vuelta aquí para que empiece como a dar color, le damos aquí. Y con este colorante en gel vamos a masajear un poquito. Y ya que lo masajeamos, ahora sí como esto, para que se dé color en todo en todo, voy a apalar y le voy a hacer un poquito así de aire para que quede. Y sacudimos para que acabe bien, bien el color. Y ahora sí vamos a pasar a nuestro siguiente paso. Voy a poner nuevamente el azúcar en mi recetario. Y ahora sí viene el paso interesante donde tomo mi pan de muerto. Y le voy a poner ahora sí mi mantequilla de ruta. Chicos recuerden hacerlo con cuidado sobre algún bóbulo, algún ratito, para que toda la mantequilla que se curra, pues no vienes a suerte. ¿Sale? Y ya de aquí directamente nos vamos a pasar a nuestra azúcar. Y listo. Y recuerden que todos los ricos de nuestro pan de muerto tienen que quedar bien bien buenitos con mantequilla, porque luego la azúcar no se pega. Así que hay que trabajarla bien. ¿Sale? Y ya que está aquí, ahora sí vamos a poner nuestra azúcar. Y vamos a ponerse nuestro azúcar, acuérdense sobre el mismo bóbulo para que no se nos caiga el azúcar. Y ahora sí ya empezamos a aplicar. Vamos a sacudir para que caiga el excedente. Entonces vamos aplicando así por todos lados para que se vea súper rosa, así como me gusta. Y vamos a dar unas pequeñas palmaditas para que se caiga todo ese azúcar excelente. Haciéndolo con cuidado con el vente. Así que pues vamos a hacer. Y así es como lograremos nuestro pan de muerto en color rosa, que a mí la verdad me encanta. Como se ve así, como que estos colores vivos que son tan de México, los puedes hacer en color azul, naranja, amarillo. El color que tú quieras, esta vez yo le voy a hacer porque ya sabéis que me encanta el rosa, así que por esa situación que estoy haciendo. Pero ahora sí vamos a pasar a regalar nuestro pan de muerto. Y ahora sí vamos a hacer el delicioso relleno que a mí me encanta. Y para esto voy a combinar queso crema con leche condensada y nuestra crema de todo blanco de chantilly que me encanta, me fascina. Este sirve para relleno de diferentes pasteles o en el vino de su pastel, pero en este caso voy a usar para mi relleno de mi pan de muerto. Así que vamos a hacer el delicioso. Chicos, si su queso crema está muy así como de que recién salió del refrigerador, les recomiendo que lo pongan unos, no sé, como 16 segundos en el micro para que esté suavecito y ponerlo a la tucha. Y ya sé que mi queso crema de microondas está así como suavecito. Un poquito cremosito para que no tenga ningún grumo y ahora sí vamos a llevarlo a batir. Primero que nada lo acremo junto con mi leche condensada y listo. Así que vamos a poner aproximadamente 150 gramos de queso crema por unos 100 mililitros de mi leche condensada. Primero que nada voy a usar estos dos ingredientes de mi leche condensada y queso crema para que se cremen súper bien. Y después agrego mi crema de chantilly top lácteo que me encanta de chantilly. La verdad es que tiene un sabor súper cremosito y súper lácteo que se lo recomiendo bastante. Así que vamos a batir esto. Y ya una vez que batieron y que se empezó crema recuerden parar y raspar para que no se quede nada por alto allá su bowl. Y nuevamente volvemos a batir y listo. Una vez que ya está batido ahora sí lo retiramos del bowl y vamos a poner a batir ahora sí nuestra crema láctea. Y ya una vez que se levante, recuerden que tiene tres veces volumen. Ahora sí y lo vamos a manejar de manera envolvente con esta mezcla que estoy resguardando. Aquí estamos nuestra crema que eso es siempre muy muy importante. Y ahora sí vamos a poner a batir aproximadamente una taza y media. Ya que levanta su volumen y listo. Y ya está lista nuestra crema. Ahora sí elevó como debía. Si se fijan ya se sube poquito. Y está listísima para ahora sí empezar a batir de forma envolvente junto con mi mezcla. La primera vez que he hecho crema con leche condensada. Así que vamos a hacer. Y este paso no es necesario que lo hagan en la batidora. Lo pueden hacer completamente a mano como lo voy a hacer yo. Así que simplemente es poner nuestra primera mezcla y hacerlo de forma envolvente. Y es que esto queda súper rico de verdad que no saben, queda muy muy bueno. Así que tomo mi bowl y empiezo de afuera a hacer seco. Y ahora sí llegó el momento de partir nuestro pan de muerto. Así que esto lo vamos a hacer por la mitad y ahora sí para rellenar. Así que vamos a hacerlo con un cuadrito. Y aquí empezamos. ¡Qué rico! Y así es necesito para otra. Y ahora sí, aquí está nuestro pan de muerto cortado, así que vamos a rellenarlo. Ya vení en el momento con la duya 12, así que simplemente voy a empezar así como a decorarlo por esta parte para que se vea un rellenito. Haciendo así como en forma azul así. Y listo. Chicos, pues así quedó nuestro pan de muerto en color rosita. Recuerden que lo pueden hacer de lo que quieran. Y yo le puse unas florecitas decoradas de royal icing. Igual estas flores pueden ver en mi Instagram de cortopasteles por si quieren ir ahí a seguirme. Ahí tengo un tutorial de cómo hacer flores en el IGTV. Y bueno, pues vamos a partirlo porque la verdad es que ya me estoy muy bien y van a tener a qué sabe esta deliciosura. ¡Veniciosura! 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 ¡Venicios! ¡Venicios! Me despido todos los mandos muchos saludos socarados. Y yo voy a probar este delicioso pan de muerto. A todos les deseo que pasen feliz día y que cuidan su calaverita. Y pues bueno, prueben mucho mucho pan con la familia. ¿Está bien? ¡Bye! Yo voy a estar bien. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo!